¡Ay, folga, playa, moriría, razón de vivir de mi vida! Para eliminar este duro beso de nuestros días, esta soledad que llevamos todos los islas perdidas Para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar cómo perseguir y elegir el amor Para eliminar, para descartar, para analizar y promesionar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos La nos hay, por cantar a moriría, razón de vivir de mi vida ¡Ay, folga, playa, moriría, razón de vivir de mi vida! ¡Ay, folga, playa, moriría, razón de vivir de mi vida! Para combinar lo beso y la luz sin perder, distancia para estar con vos, sin perder el ángel de la nostalgia Para descubrir que la vida va a permitirnos nadar y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada Para combinar lo beso y no cuesta nada, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos ¡Ay, folga, playa, moriría, razón de vivir de mi vida! ¡Ay, folga, playa, moriría, razón de vivir de mi vida! ¡Ay, folga, playa, moriría, razón de vivir de mi vida! ¡Ay, folga, playa, moriría, razón de vivir de mi vida! Buenas noches con ti Tenga dado en cuenta Venimos con el apellido que venimos Heratlio Catalino Rodríguez, se llama Guaranín y se puso Horacio Guaranero Juliano... Bueno, Juliano, ante todo, buenas noches, las cosas de la vida, ¿no? Diferentes escenarios, espectáculos callejeros, peñas y esta vez el escenario de Atahualpa-Yupanqui ¿Cómo te sentiste? No, no lo puedo creer, estoy muy emocionado Porque de los 11 años que vengo a Cosquín y siempre queriendo subir, siempre queriendo Y bueno, se me dio la oportunidad Y bueno, no lo quise desaprovechar, dejé todo en el escenario Todo lo que estaba a mi alcance Le agradezco mucho a la gente de la comisión que... Que bueno, me dejó participar de este festival que es el más grande, sin duda ¿Te quedaste desde el festival, la que en Cosquín? No, yo estoy viviendo en Córdoba ahora Estoy estudiando ahí canto y... Y bueno, ya que estábamos... Me vine gracias al TOCA también, la real Que me abrió las puertas todo el verano La verdad que no tengo palabras para agradecerle al TOCA Y el recibimiento fue tremendo, encima abriendo la noche Sí, te da un poco de cuiki, pero bueno O sea, no quedaba otra Habría que abrir, bueno Como siempre, la familia me imagino acá por allá Sí, están todas ahí Las lágrimas son porque... Mi vieja no está Y ella es la que siempre... La que siempre luchaba por mí Y que siempre me ayudó en todo Entonces, bueno... Por ella Felicidades Muchísimas